Jonathan Garaya, bueno, ¿y por qué no mejor impulsen a más agricultores a sembrar? Porque los pequeños agricultores los tienen en el abandono. Claro, Jonathan, están muchos pequeños agricultores que están en el abandono. No tienen acceso a tecnología, no tienen acceso a información, no tienen acceso a capital, y básicamente en esas condiciones es muy difícil salir adelante. Pero el gobierno, en lugar de facilitar las cosas, lo que hace es montarle, ponerle una mochila en la espalda al agricultor y llenársela de piedras. Amarrarle los pies, amarrarle las manos y decirle, vaya, ahora sí vaya a competir con productores, otros productores agrícolas de otros países. Eso es lo que hace el gobierno. Entonces el gobierno, lo primero que tenemos que hacer es, mire, no me joda, el gobierno haga hacia un lado, quíteme las piedras, suélteme las manos, suélteme los pies, permítame ir a competir de tú a tú con otros productores de otros países. Usted, gobierno, acá me está haciendo la vida de cuadritos. Y eso es lo que piden y claman, no solo el pequeño productor agrícola, eso lo claman todos los productores de Costa Rica, el productor de bienes y de todo tipo de bienes, el productor de servicios. Queremos que el Estado se haga más pequeño, que no nos jorobe tanto, que nos permita desarrollar todos nuestros talentos, que nos permita desarrollar el genio creativo que tienen tantos costarricenses y que nos permita ser productivos y que nos permita, entonces, relacionarnos libremente unos con otros y nos permita hacer negocios, o sea, que nos permita que podamos llevarle sustento a nuestras familias y que nos estén jorobando. Eso es lo que le está exigiendo mucha gente al gobierno. Y mañana, muy probablemente, en esa marcha haya un clamor ciudadano en esa dirección.